11 formas de controlar el azúcar en la sangre naturalmente. ¿Cuándo se trata de tu salud? Hay varias complicaciones que pueden ocurrir cuando se eleva el azúcar en la sangre. Cuando se eleve el azúcar en la sangre a niveles anormales, tu cuerpo es menos sensible a la hormona conocida como insulina. Como resultado, tu cuerpo es menos hábil para transportar el azúcar de tu torrente sanguíneo adentro de las células. Si se deja mucho tiempo, el azúcar alto en la sangre puede ocasionar diabetes. México dobla a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la prevalencia de diabetes, con 15.8% de su población entre los 20 y 79 años con esta enfermedad, cuando el promedio entre los países miembros es de 7%. De acuerdo con el informe bianual Health at a Glance 2017, la prevalencia de diabetes tipo 1 y 2 en el país es una alerta de mortalidad, en comparación con Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido, donde solo 5% de la población adulta padece este mal. Se espera que para los próximos 10 años, las muertes debidas a diabetes aumentarán en un 50%, convirtiéndose para el 2030 en la séptima causa de muerte en el mundo. Pero no te preocupes, no serás parte de esas estadísticas. Afortunadamente, hay varios cambios sencillos que puedes hacer en tu dieta y estilo de vida para mantener el azúcar en la sangre bajo. En este video aprenderás las 11 formas de controlar el azúcar en la sangre naturalmente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Toma 2 cucharadas de vinagre de manzana antes de dormir. El vinagre de manzana orgánico es conocido por su habilidad para ayudar a bajar el azúcar de tu sangre. Es utilizado con frecuencia por las personas que sufren de diabetes mellitus tipo 2 para ayudarles en el control del azúcar. Uno de los beneficios que tiene este vinagre es aumentar la sensibilidad de la insulina en un 30%. Esto permite que pueda ser utilizada más cantidad de azúcar como energía y, por consecuencia, disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Aunque la mayoría de la evidencia científica se ha hecho a nivel experimental en animales, parece que puede funcionar en humanos con buenos resultados. Se ha propuesto que se puede tomar dos cucharadas de vinagre de manzana antes de irte a dormir y el azúcar en la sangre disminuirá en un 4% a la mañana siguiente. También se ha demostrado que cuando bebemos vinagre de manzana luego de comer pan, la cantidad de azúcar en la sangre se reduce en un 34%. Utiliza el vinagre de manzana en tus aderezos para ensalada. Es la manera más sencilla de incluirlo en tu dieta. Basta con diluir dos cucharadas de vinagre en 8 onzas de agua y añadirlo a tus comidas favoritas. Esto te ayudará a regular tu nivel de azúcar y aprovechar otros beneficios del vinagre de manzana como bajar la grasa abdominal, reducir los niveles de colesterol, entre otros. Número 2. Realiza por lo menos 20 minutos de ejercicio al día todos los días. Una rutina de ejercicios diaria es vital para mantenernos saludables. No solo nos ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre, sino también permite fortalecer la salud cardiovascular de nuestro cuerpo y nos ayuda a perder peso. Se ha demostrado que el ejercicio físico aumenta la sensibilidad de las células a la insulina, disminuyendo a su vez el azúcar en la sangre. Durante el ejercicio, los músculos de nuestro cuerpo requieren más azúcar y esto funciona como una bomba consumidora del azúcar en la sangre. Al utilizar más nuestros músculos, se acelera el metabolismo y se controla la cantidad de azúcar en sangre de forma más fácil y rápida. Sin embargo, no siempre contamos con el tiempo para ir al gimnasio y entrenar, pero podemos cambiar la rutina y comenzar a subir las escaleras en lugar de usar el elevador. Tomar caminatas de 20 minutos al día o simplemente hacer unos minutos de zumba en casa. Existen muchas estrategias para comenzar a ejercitarte. Solo comienza a moverte. Número 3. Agrega canela en tus comidas diarias. Una receta con canela es deliciosa, más aún cuando conoces sus beneficios. Se ha demostrado que la canela, además de aumentar la sensibilidad a la insulina, también es capaz de reducir en un 29% la cantidad de azúcar que tienes en la sangre. El componente de la canela que parece estar en relación con el control metabólico es el cinamaldehido, que se ha demostrado aumenta la secreción de insulina y mejora la sensibilidad de los tejidos a la hormona. Puedes añadir a tu dieta entre 1 hasta 6 gramos de canela. Esto equivale de media a dos cucharaditas. Puedes añadirlo en batidos y algunas recetas. Si sufres de hipertensión, te recomiendo que consultes a tu médico antes de utilizar la canela como complemento de tus comidas, ya que puede llegar a elevar niveles de tensión arterial. Número 4. Pierde dos tallas en la cintura. Se ha demostrado que bajar al menos el 7% de la grasa del cuerpo hace disminuir el riesgo de desarrollar diabetes mellitus en el 58%. Especialmente la obesidad central, que es la que predomina en la grasa abdominal. Este tipo de obesidad se relaciona con un riesgo elevado de resistencia a la insulina a diferencia de otros tipos de obesidad. Cuanto mayor sean los centímetros de tu cintura, mayor riesgo tienes de tener resistencia a la insulina y el azúcar en la sangre elevada. La mejor forma para bajar la cintura es a través de un programa de ejercicios cardiovasculares como trotar, spinning, aerobics, además de una dieta balanceada. Evita los alimentos azucarados, las bebidas gaseosas o refrescos, las bebidas con alcohol y alimentos ricos en grasa y carbohidratos. Solo una alimentación correcta, siguiendo un conteo preciso de calorías, es suficiente para comenzar a perder la grasa del abdomen. Número 5. Consume 30 gramos de fibra al día todos los días. El mejor aliado para controlar nuestra manera de comer es la fibra. La fibra se caracteriza por mantener la sensación de saciedad por más tiempo, a la vez que retrasa la absorción del azúcar. Cuando comemos grandes cantidades de fibra, ayudamos a nuestro cuerpo a reducir los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir la aparición de la diabetes tipo 2. Existen dos tipos de fibra, la fibra soluble y la insoluble. La fibra soluble absorbe el agua y se transforma en una especie de gel, cuya finalidad es retrasar la absorción de los alimentos. Tiene mayor capacidad para bajar el azúcar en la sangre que las fibras insolubles. La fibra insoluble, por su parte, acelera el paso de los alimentos por el sistema digestivo. Este tipo de fibra se encuentra en las hortalizas y el salvado de trigo. Puedes añadir a tu dieta fibra soluble a través de alimentos como avena, frutas, nueces, frijoles, lentejas, entre otros. Se recomienda para las mujeres incorporar a la dieta la cantidad de 25 gramos de fibra, mientras que los hombres deben comer 38 gramos de fibra al día. Número 6. Come más alimentos con cromo y magnesio, como el brócoli y la avena. El cromo y el magnesio son nutrientes que además necesita tu cuerpo para su adecuado funcionamiento. Una baja cantidad de estos nutrientes se ha visto relacionado con la aparición de la diabetes mellitus, enfermedades en los huesos, el corazón, dislipidemias, entre otras. El cromo cumple una importante función en el metabolismo humano al descomponer las grasas y los carbohidratos. El cromo participa en el metabolismo, aumentando la actividad de la insulina. Ayuda a la acción de la insulina en los tejidos. Los alimentos que puedes incluir en tu dieta con mayor cantidad de cromo son las carnes, el hígado, los huevos, ostras, germen de trigo, avena, café y el brócoli. Siempre es una buena alternativa optar por suplementos nutricionales como complemento a la dieta. Por su parte, el magnesio interviene en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo humano. Ayuda a la salud de los huesos. Regulariza los latidos del corazón. Y ayuda a disminuir los niveles del azúcar en la sangre. Un estudio demostró que las personas que comían más alimentos con magnesio tenían un 47% menos probabilidad de sufrir diabetes mellitus que aquellas con un consumo pobre de magnesio diario. El magnesio se encuentra en el aguacate, la leche, los frijoles, el pescado, hojas verdes oscuras, entre otros. Incluir cromo y magnesio en la dieta es necesario y muy fácil de hacer con una alimentación balanceada. Número 7. Cuenta las calorías que comes en un día y mide tus porciones de alimentos. Aunque comas solo alimentos saludables, si los comes en exceso, también estarás en riesgo de que tus niveles de azúcar en la sangre se eleven. La mejor manera de controlar tanto tu peso como tu azúcar en la sangre es medir las porciones que comes día tras día. Distribuir las comidas y los tipos de alimentos es básico para cuidar tu salud y evitar que la glucemia se eleve. Sigue un conteo de calorías. Esto te ayudará a comer justo lo que tu cuerpo necesita sin caer en los excesos. Los estudios han demostrado que controlar las porciones de los alimentos que comes a diario ayudan a limitar la cantidad de calorías y a disminuir el riesgo de sufrir de diabetes tipo 2. Planifica tus comidas con anticipación. Planifica tus comidas con anticipación. Ve un paso adelante de tu hambre para evitar atracones y caer en la comida chatarra más cercana. Pesa las porciones y mide la cantidad de calorías que estas contengan. Come despacio y mastica muy bien los alimentos. Utiliza platos pequeños. Confundirás a tu cerebro y asumirá que estás comiendo una porción grande, cuando en realidad es la cantidad precisa que requieres. Número 8. Duerme por lo menos 7 horas todos los días. ¿Te ha pasado que has dormido tus 8 horas completas durante la noche, sin embargo, despiertas más cansado que antes? Tal vez no estás teniendo una buena higiene del sueño. Dormir mal afecta directamente en la salud, aumenta las ganas de comer, estimulan tu ganancia de peso y afectan en la sensibilidad a la insulina y a los niveles de azúcar en la sangre. Un estudio dirigido por la Universidad de Nueva York, que hizo un seguimiento por 10 años de casi 9000 personas, llegó a la conclusión que pocas horas de sueño predisponen a obesidad, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Se sabe que las personas que tienen periodos cortos de sueño diario aumentan la resistencia a la insulina y finalmente pueden padecer diabetes. Cuando no descansamos lo suficiente, se produce la hormona del estrés mejor conocida como cortisol, mientras que disminuye la cantidad de hormona del crecimiento. Esto trae como consecuencia una alteración en el control adecuado del azúcar en la sangre. La higiene del sueño consiste en cuidar elementos del entorno y de las actividades que realizas antes de dormir, para que tu cerebro entienda que llegó la hora de ir a la cama. Para dormir con calidad, cuida tu entorno, apaga todos los equipos electrónicos de la habitación, no trabajes desde la cama, evita beber alcohol antes de dormir, deja el teléfono en silencio. Puedes tomar un té de hierbas para relajarte antes de dormir, pero evita a toda costa bebidas con cafeína antes de ir a la cama. Número 9. Bebe al menos 8 vasos de agua. Se ha demostrado que las personas que beben más cantidad de agua tienen menor riesgo de sufrir de azúcar alta, y que además ayudan a sus riñones a limpiar la sangre. Cuanta más agua tomas, mayor cantidad de azúcar eliminas a través de la orina. Además, te mantendrás bien hidratado. Uno de los riesgos principales de tener azúcar elevada en la sangre es la deshidratación. Tu cuerpo detecta los altos niveles de azúcar y trata de mantener el equilibrio. Para lograr esto, tu cuerpo necesita agua, y si no tomas la cantidad de agua suficiente, tu organismo comenzará a sacar agua de la fuente más cercana. Las células. Un estudio recientemente publicado por la Universidad de Arkansas, destaca que la reducción de la ingesta de agua deteriora la regularización de la glicemia en personas con diabetes, debido a problemas hormonales derivados de la deshidratación. Esto ocasiona que tus células se deshidraten y comiencen a funcionar mal, trayendo graves consecuencias a tu salud. Beber al menos ocho vasos de agua al día te ayuda a rehidratar la sangre, disminuyendo el riesgo de sufrir diabetes, y a controlar en caso de tenerla. No hagas trampa. No se trata de jugos, café o té. Debes beber ocho vasos de agua, no ocho vasos de líquidos. Verás que además te sentirás con más energía, tu piel estará más saludable y disminuirán los atracones. Número 10. Dile no a los pasteles, a los dulces, enchilosos y a todos los dulces. Los pasteles son deliciosos, pero contienen mucha cantidad de carbohidratos. Cuando comes carbohidratos, estos pasan a tu sangre en forma de glucosa. La glucosa es el elemento básico, a través del cual todas las células del cuerpo obtienen energía para vivir y funcionar normalmente. La glucosa entra a las células gracias a la insulina, que es una hormona que secreta el páncreas. Sin embargo, en el caso de la diabetes tipo 2, cuando hay mucha glucosa en la sangre, la insulina puede hacerse insuficiente para aprovechar toda el azúcar disponible. Los estudios afirman que una alimentación baja en carbohidratos es capaz de reducir el azúcar en la sangre y además previene que ésta se eleve. La Asociación Americana de Diabetes recomienda contar los carbohidratos que comes al día para evitar excederte. No todos los carbohidratos son malos en realidad. Ellos representan una fuente de energía. Sin embargo, los carbohidratos encontrados en los pasteles, bollos y panes son los conocidos como carbohidratos simples, los cuales se traducen en altos niveles de azúcar en la sangre. No importa si tienes algún tratamiento médico para controlar los niveles de azúcar e insulina en tu sangre. Si no logras reducir el consumo de pasteles dulces y bollerías, nunca podrás mantener un buen control metabólico. En su lugar, prueba los carbohidratos complejos, que son muy nutritivos y no ocasionan picos tan agudos de azúcar en la sangre. Estos tipos de carbohidratos son los provenientes de los lácteos, legumbres y frutas. Número 11. Domina el estrés para controlar el azúcar en la sangre. Todos los días parece que surgen nuevos retos que debemos enfrentar. Sin embargo, además de afectar a nuestra salud mental, se ha demostrado que no controlar el estrés puede traer consecuencias negativas en nuestro cuerpo. Cuando estamos estresados, se elevan los niveles en sangre de las hormonas glucagón y cortisol. Cuando estas hormonas permanecen de manera sostenida en nuestro cuerpo, comienzan a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Cuanto mayor sea el tiempo en el que permanezcan estas hormonas en sangre, mayor será el riesgo de tener el azúcar alta. Esto sin mencionar que cuando estamos estresados, la ansiedad puede ocasionar atracones de toda clase de comida, y especialmente las más altas en carbohidratos. Aprende a dominar el estrés, antes de que el estrés te domine a ti. Sal de paseo, mira una película, diviértete con tus amigos, date un baño relajante y dedica tiempo para ti. Todo tiene solución y podrás encontrar la mejor con la mente libre de esas toneladas de estrés. Tu salud te lo agradecerá. ¿Encontraste este video útil? Para cualquier que haya batallado con el azúcar alto en la sangre antes, ¿qué otros consejos o técnicas has hecho que te hayan funcionado para bajar el azúcar en la sangre? ¿Siempre estamos interesados en saber qué piensas? Haznoslo saber en los comentarios abajo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan, ¿cómo son las 11 formas de manejar el azúcar en la sangre? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.